¡Suscríbete al canal! Yo también ya estoy animándome, pero el otro año mi grupo se llama Corazón de Andamarca Saludos para mi primo Rogelio Ramos desde Lima ¡Suscríbete al canal! Agrupación Los Andes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por transmitir este concurso de Carnavales 2024 Te agradezco en nombre del Centro Folclor Andamarca Saludos Olinda Astovilca, buenos, buenas, saludos desde Chilca Olinda, saludos Saludos para el alcalde por tan buena organización Justamente el alcalde está en nuestro costado Juntamente con todas las autoridades Jennifer Cupe, se me pasó los mensajes